¿Estás bien? Se me llevó el anillo, atrápalo Tranquilo, soy yo Amigo, ¿por qué haces esto? Ya lo sabrás, vamos Apareció un hombre raro y me robó el anillo de compromiso Es oro blanco, cuesta mucho dinero Tú tenías razón, a ese hombre no le cuesta nada dar detalles caros Y no es tan ladrón El inútil de mi novio salió a atraparlo, pero no creo que pueda Hay que terminar el plan, después de que Amigo, ¿cómo es posible que en menos de un mes ya estés dándole anillo de compromiso a una mujer que ni siquiera conoces? Tú sé que tienes mucho dinero, pero deberías tener más cuidado de con quién te comprometes Esto es solo un ejemplo de lo que te podría pasar Tienes razón, amigo Tienes razón, amigo